Estar contigo, no hace olvidar las penas Si estás conmigo, es más brillante el sol Tocarte en mi alivio me contagias Esa mi nena la que mueve la cadera y borra todo el dolor Sé que tú quieres lo mismo que yo quiero contigo Ser algo más que amigo, oh, oh, oh Yo sé que has soñado conmigo a solas, tú y yo sin testigos Y el momento se nos dio, oh, oh, oh Sirve la música que está buena, bailando reggaeton en la arena Si tú eres un delito pago la condena Tú ya no eres ajena, lo de los dos es único De mi jardín será la única flor Con otro siente frío y conmigo calor Siempre a tu día gris se le pondré color Solos tú y yo, al ritmo de la sola, vámonos Gracias a Dios conocí la mujer que pedí Me hace bien tenerte cerquita a mí Porque tú eres diferente a la demás Tienes flow exquisito, vibe tropical Si te hace la difícil voy a pegarme más Ella es la pura todita natural Sé que tú quieres lo mismo que yo quiero contigo Ser algo más que amigo, oh, oh, oh Yo sé que has soñado conmigo a solas, tú y yo sin testigos Y el momento se nos dio, oh, oh, oh Baby ya me conoce, tu labio muero por besar, soy adicto a tu roce Estoy barato y todo el día dos por doce Ahora van a faltarnos pa' cubrir toda la pose No importa lo que digan, tú eres solita pa' mí Hace rato sabía que yo nací para ti Sin darnos cuenta nos queríamos Con la mirada nos comíamos Solos tú y yo, al ritmo de la sola, vámonos Gracias a Dios conocí la mujer que pedí Y me hace bien tenerte cerquita a mí Porque tú eres diferente a la demás Tienes flow exquisito, vibe tropical Si te hace la difícil voy a pegarme más Belleza pura todita natural Sé que tú quieres lo mismo que yo quiero contigo Ser algo más que amigo, oh, oh, oh Yo sé que has soñado conmigo a solas, tú y yo sin testigos Y el momento se nos dio, oh, oh, oh Sé que tú quieres lo mismo que yo quiero contigo Ser algo más que amigo, oh, oh, oh Yo sé que has soñado conmigo a solas, tú y yo sin testigos Y el momento se nos dio, oh, oh, oh Bailón Méndez, Cali, Colombia Yo, Dios, man Contigo me siento bien Besarte se siente bien Parece que nunca quiere Hace que no me conoce En el fondo ella se muere Porque nuestros cuerpos se rozan Y cuando caen las doce Me descontrola Baila como si estuviera sola